Niurka Marcos se quitó el sostén, y enseñó las bubis durante la presentación de una obra de teatro en la Ciudad de México. Aunque dijo que todavía tiene pudor y no enseñaría todo, la obra de teatro fue presentada ante la prensa y asistentes especiales, se trata de la obra La Semecienta. A partir del tres apóstrofe, sigue leyendo, Susan Quintana Estalla, destapa violencia y medida mini de Alfred Adame con los brazos abiertos recibirán en Guanajuato a caravana. De migrantes captan momento de ataque a conductor en insurgentes por esto dudan más que nunca de que Lorena Herrera sea mujer deterioro de instalaciones, falta de equipo y cierre de carreras, sufren alumnos del TEC de León Mauro Bocelli, más cerca de irse que de renovar con el León.